A poco Ah si? Ese te dijo? Ah si? Tu papá Tu papá Que te dice tu papá? Que te dice tu papá? No está tu papá Andy Ay que bonita Ay una sonrisita Ojitos Ah si? Ah si? Ojitos 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 Bebeee Bebeee Ahi esta Ahi esta la bebe Ahi esta la bebe Ahi esta la bebe Ahi esta la bebe Ay que bonito ojo Vuelta 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 Uy Uy Guapa ya estuvo bien